Hola amigos, estamos transmitiendo desde la frontera más caboy de México, Ciudad Juárez, Chihuahua. ¡Súbale al country! Estamos aquí nuevamente en un nuevo programa, ¿verdad? Que tenemos mucha música para ustedes. Eri, Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos, bienvenidos a otro programa más de Súbale al country. Dani, gusto saludarte. Igualmente, oigan, ¿y por qué tenemos esta presentación ahora muy musical? Pues precisamente este programa va a estar llenísimo de música, desde lo local hasta cosas internacionales. Ahorita les tenemos sorpresitas. Sí, nos vamos a ir a viajar. Y empezamos con un grupo, una agrupación de Delicias, Chihuahua, Cold Billy. Los fuimos a interceptar, ¿verdad? Andábamos en carretera. Desde las seis de la mañana esperándolos. Sí, sí, oigan, acampamos ahí para verlos pasar. Metimos a Yadi para que se frenaran ahí en media carretera y tuvimos una entrevista bien suave con ellos. Sí, 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 qué bárbaros. Muy entretenidos, muy divertidos y qué bárbaros. Todo el éxito que se merecen. Cold Billy. Mi playera, mi playera. Muchas gracias a mis amigos de Cold Billy. Por ahí los vimos, tienen una presentación en Cuauhtémoc, en Cuauhtémoc, Chihuahua. Por allá, este, junto con nuestros amigos de Big Night. También estuvieron allá, este, presentándose juntos, ahí hicieron un excelente show. Vamos a ver, vamos a ver lo que nos platicaron. Pero, pero antes de que lo vean, hay un pequeño plus. Los grabamos para ver cómo se acomodan y cómo se van en el carrito que andan. No, 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 está buenísimo el video. Ya se hubieras quedado solo para mi programa, pero todavía no me han mandado videos y todavía no lo puedo hacer. Pero aquí les va una, una parte. Nos vemos. Cold Billy, súbele al country. Hola, qué tal amigos de Súbele al Country. Estamos con la nueva promesa. El grupo de... Cold Billy. Muchachos, bienvenidos a Chihuahua. Sabemos que van de pasada. Platícanos. Muchísimas gracias, Eri. Pues, un placer aquí estar con los amigos de Súbele al Country. Nosotros somos Cold Billy y vamos para Cuauhtémoc, aquí para Paraíso Maya, ahorita en un evento en la noche. Oigan, pero vienen viajando desde dónde? Venimos desde Delicias, como dijo mi compañero, mi amigo. Vamos a Cuauhtémoc, ahí vamos a estar junto con el ballet Midnight de Juárez. Y vamos a estar ahí alternando nuestra música con su baile. Ay, pasa. Sí, sí. Miren, nosotros ya saben que la revista es de Ciudad Juárez, ¿verdad? Pero estamos aquí desde las 6 de la mañana esperando que pasen ellos. O sea, a fuerza los teníamos que atrapar. Dicen que empezaron hace poquito, como hace 3 meses, ¿verdad? Más o menos. Y ya es su tercera presentación, chicos. Pues, felicidades, ¿eh? Y enhorabuena. Queremos darles, ya si no, a la patadita de la buena suerte. Pero sí, muchos deseos para que ustedes pues sigan triunfando, sigan hacia arriba. Y sobre todo, pues, que se den a conocer. Van a presentarse en el Paraíso Maya. ¿Nos decías, Alex? Sí. Gracias. Pues, mucha suerte, mucha suerte. Y amigos de Cuauhtémoc, pues, ahí los esperan y les dan la bienvenida. Igualmente en Juárez, ¿eh? Cuando vayan. Oigan, pero antes de que se vayan, antes de que después de estas como 7, 8 horas que lo estábamos esperando, este, quisiéramos saber un poquito de qué es lo que viene para ustedes como agrupación. Ya nos comentaban que poquito tiempo, pero ¿cuáles planes tienen como grupo? Ahora, para el mes de noviembre, tenemos programada ya la grabación de dos temas. Uno original, de nosotros, de Cold Billy, y una adaptación también. Órale, pues, estamos muy emocionados ya para verlas, para estar ahí al pendiente con ustedes. Queremos que conozcan sus fans, sus nombres y el instrumento que tocan, amigo. Yo soy Diego Montes, baterista. Yo soy Alex, guitarrista y voz. Daniel Montes, bajista. Y Toño Grajeda, guitarrista. Bueno, entonces, ya hay que dejarlos, hay que dejarlos ir, aunque no queremos, ¿verdad? Esperemos que en otro momento podamos tener más tiempo y tener una entrevista con ustedes y esperamos su sencillo, ¿eh, chicos? ¿Sí? ¿Las redes sociales? Sí, ¿en dónde los siguen? Ya que tienen su club de fans y todo. A ver, ¿dónde los van a seguir? Bueno, en Facebook estamos como Cold Billy MX, igual en Instagram. Y, pues, ahí pueden seguir todas nuestras nuevas noticias. Estén al pendiente para las próximas publicaciones, próximos eventos. Y, como ya mencionamos, en noviembre viene la grabación de nuestros temas. Que esperemos que ya estén listos y preparados para el público a partir de enero. Bueno, pues, gente de Cuauhtémoc se van a deleitar y próximamente todos nosotros, ¿verdad? Esperemos también tenerlos por ahí en Juárez y, ¿por qué no, verdad? Verlos en delicias. Y, pues, esto los dejamos. Y, gracias por acompañarnos y por tener esta entrevista, por pararse ahí, porque tuvimos que ponernos en medio de la carretera para que se detuvieran. Muchas gracias, chicos. Y... Bueno, pues, nos despedimos. ¿Quieren decirle algo a nuestros seguidores de la página? Claro que sí. Estén al pendiente, por favor, aquí del contenido de Súbela al Country. Muchas gracias, amigos. Y saludamos. Vamos a saludarnos. ¡Súbela al Country! ¡Súbela al Country! Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Cold Billy y los invitamos a seguir el contenido de Súbela al Country. Así que ya saben... ¡Súbela al Country! Para ese evento especial, Salón Olaylar. Contamos con un aforo para 250 personas, bodas, 15 años, cumpleaños, despedidas, baby shower y más. Calle Querétaro, número 154, Colonia Salvarcar. Si contratas para cualquier evento, te regalamos un candy bar. Llámanos al 656-107-5084 o al 656-106-5984. Y si mencionas que lo viste en Súbela al Country, te damos un 10% de descuento. Salón Olaylar, en Ciudad Juárez. Sabemos que les fue genial en ese evento, aunque iban muy amontonados, pero les fue muy bien. Un saludo, chicos. Este... ¿qué les parece si ya tomamos los top... Bueno... ¿Sí? ¿Nos vamos? ¿A dónde nos vamos, Ceri? ¡A España! ¡Vamos a España con nuestros amigos de Los Eternos! Los Eternos de Cadeira, Acuña, ¿sí? Es el tercer disco que sacan ellos de Country Rock. El estilo de ellos es Country Rock. Ya tienen 11 nominaciones a los premios de la música. El mejor disco del año de la Warner Music. Vamos a presentarlos. Aquí los tengo juntados. Mírate, es Torres en el bajo, es Chewis en la guitarra, Woody en la guitarra, Álvaro Lamas en la steel guitar, César en la batería y Marco Sánchez en las percusiones. Esta canción es muy buena. Se llama Tempestad. Vamos a escucharla y nos estudiar un poquito, ¿eh? Porque nos mandaron un saludo muy a la mexicana. Vamos a verlo. ¡Ahora súbele al Country! ¿Qué hubo, weis? Somos Los Eternos de Cadeira, España. Estamos presentando nuestro cuarto disco, Vientos Solitarios, con nuestro single, Tempestad, y mandamos un fuerte saludo a Súbele al Country. ¡Ale, maldita sea! Somos los hijos del viento y del mar, somos hermanos de la soledad. Soñamos lunas de agua y de sal, tocamos cielo sin saber volar. Somos los que van a luchar, derramaremos espuma de mar, en un duelo con la tempestad. Necias conjuras forjadas al sol, batalla eterna entre odio y amor, dulces nostalgias de un tiempo mejor, viejas heridas, perdida pasión. Somos los que van a luchar, derramaremos espuma de mar, en un duelo con la tempestad. rompen las olas en mi corazón, mares en calma, guerra y pasión. Somos los que van a luchar, derramaremos espuma de mar, en un duelo con la tempestad. ¡Gracias! Ya vieron el saludo, viene a la mexicana de nuestros amigos Los Eternos, excelente y muy original. Gracias muchachos, y un saludo desde acá, desde la página Subela al Country. ¿Y qué más tenemos? Vamos hasta Argentina, Argentina. Les platico, hubo un festival country muy importante en San Pedro, Country Music Festival de Argentina, donde se presentaron muchísimos ballets, muchísimos grupos de música country de Latinoamérica, estuvo sensacional, estuvo yo padre, nos mandaron algunas imágenes, ojalá un día los inviten, hermanos, ¿quieren ir a Argentina? ¡Claro que queremos ir a Argentina! Muchas gracias a mi amigo Gabriel Nieto, Gabriel Nieto que nos hizo el favor de pasarnos mucha información sobre San Pedro, Country Music Festival de Argentina. Gabriel, estaría muy bien que organizaras algo para traer aquí a México, nos hace falta también conocer un poquito de las raíces del country de allá, de la música, del baile, ¿verdad? O bien, que nos invites y nos vamos hasta Argentina. Lo que se acomode mejor, pero nosotros estamos dispuestos y ya con la maleta hecha, porque si nos visten mañana, mañana nos vamos. Oigan, ¿y qué hubo en este festival? En este festival hubo unas bandas que nos mandaron saludos. Sí, desde Santiago, de Chile, ¿verdad? ¡Vámonos a Chile! Este, con el gran grupo, ¿verdad? Frank Jacket y los de, los secos del río. ¡Ay, o al revés! No, 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 perdón, perdón. Frank Jacket y los del río secos. Perdón, perdón. Oigan, Yadid, oye, Yadid, yo sé que quieres para tu sección, pero pues tú los haces, Yadid, no se vale. ¿Tienes que llenar la sección? Fíjense que es una canción bien padre, ¿verdad? Y que nos llega, ya la vi, muchachos, está extraordinaria. Este, se llama Una cantidad de penas. Imagínate cuánto nos vamos a identificar con esa canción, pero la hacen así, así bien rica, bien rica, que ni parece que uno que tiene penas. Y para no tener a nuestra audiencia así de que a ver cómo va a estar la canción, vamos a verlas, ¿qué les parece? ¡Sube la cantidad de penas! ¡Vámonos! Hola, soy Frank Jacket y los del río secos, desde Chile, aquí, hablando con Sube la alcantía, Sube la alcantía, allá en México. Amigos, ahí estarán nuestros videos y todo, qué lindo lo que hacen ustedes, tener una página de Música Country, se agradecen, se agradecen mucho, muchos saludos, de verdad, aquí estamos en el festival más importante de Sudamérica. Exactamente. Y más bien, somos Frank Jacket y... ¡Adiós! ¡Sube la alcantía entonces! ¡Sube la alcantía! La primera pena fue cuando me dejaste aquí Nunca pensé en el dolor que luego sentí La segunda fue cuando tú regresaste aquí Sin intención de quedarte junto a mí Tengo una cantidad de penas, problemas sin fin Cada día me amas menos, cada día más yo a ti Tengo una cantidad de penas, un amor sin alcanzar Y el día en que pierda la cuenta mi mundo acabará Música La tercera fue cuando llamaste aquí Diciendo que regresabas al fin Con mucha esperanza la puerta yo esperé oír Pero al parecer el camino debiste confundir Tengo una cantidad de penas, problemas sin fin Cada día me amas menos, cada día más yo a ti Tengo una cantidad de penas, un amor sin alcanzar Y el día en que pierda la cuenta mi mundo acabará Y el día en que pierda la cuenta mi mundo acabará bueno chicos y que les pareció el vídeo de una gran cantidad de penas muy bueno muy bueno de nuestra querida banda y vamos a seguir los escuchando un poquito más para ver qué que más tienen y desde chile nos vamos a ir hasta uruguay donde nuestros amigos de montevideo hot country band hicieron una canción este retro la adaptaron como de los años 80 para acá la adaptaron y le hicieron con un sazoncito un poquito más moderno y disfrutable para estos tiempos no quería gravear era los presentes vamos a ver las que les parece vamos qué tal amigos somos la montevideo hot country band estamos acá en san pedro argentina pero somos una banda de música country de uruguay somos la única banda country de música uruguaya los queremos invitar para que vean nuestro material en suble al country esa página donde van a estar nuestros vídeos donde van a poder ver bandas de todo latinoamérica y lo estamos invitando y combinando a todos para que puedan visitar esa excelente página de chihuahua méxico un saludo para los amigos de méxico para los amigos de toda américa latina desde la montevideo hot country band subele al country en facebook subele al country en facebook ahí vamos a estar en el en el ¡Gracias! 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 Bueno, pues un gran video de nuestros amigos de Uruguay, un excelente video, saludos desde Subele el Country. Y, pues, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues nuestra compañera se tuvo que retirar, ¿verdad? Pues ya nos dijo retros. Daño al jefe. Ya. Daño al jefe. Pues no sé, la vamos a extrañar, la vamos a extrañar mucho, pero pues le damos la bienvenida a nuestro querido, nuestro nuevo conductor, ¿verdad? Este, nuestro caballo va yo, nuestro nuevo conductor, igual con el pelo chivisco que Dani, pero pues ahí va, ¿eh? ¿Qué te parece? Si quieren que vuelva Dani, pues vamos a, ¿verdad? Se aceptan sugerencias, ¿verdad? Porque a lo mejor pues si les gustó. Sí. ¿Qué te parece si nos vamos ahora aquí a cruzar el río Bravo? Ya vamos llegando, ya vamos llegando a México. Al Paso, Texas. Al Paso, Texas con mi gran amigo Dani Gámez. Gracias, excelente voz, para mí en lo particular me gusta mucho cómo canta este muchacho y nos hizo por ahí un arrelito algo acústico, vamos a escucharlo. Gracias Dani desde... El Paso, Texas. ¡Vámonos! ¡Súbela al country! ¡Que vuelva Dani! Hola, muy buenas tardes mis amigos, mi nombre es Dani Gámez, aquí mando un saludo para todos mis amigos que forman parte de la revista de Súbela al country. Hasta luego. ¡Gracias! 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 No te quiero decir que un corazón salvaje ama su libertad Con vueltas al corral Siempre tenme abierta Para poderme quedar Y puedas tú domar Mi corazón salvaje Como otro salvaje Toda mi vida fue Este corazón que nadie pudo tomar Hoy te lo daré Como otro salvaje Que quiere caminar Tan solo de tu mano Dame tu pesebre Quiero descansar Tan solo de tu mano Dame tu pesebre Quiero descansar Excelente, excelente la música De mi amigo Jesús Johnson, ¿verdad? ¿De qué te ríes, Dani? Ay, es que hemos pasado un programa De qué bárbaro, de locos Estábamos hablando así Y el micrófono nada más no se podía Ay, el jefe Jesús Johnson, muchas felicidades Ya estás incursionando como solista Dentro de la música de Conti Sabemos que eres muy profesional Y vamos a seguir tu carrera Y ojalá nos mandes un poquito más de tu música Para presentarla aquí en este programa Jesús Johnson, excelente video Sí, y yo quiero agradecer La verdad es que me he divertido mucho este video Fui y volví bien rápido, ¿verdad? De Súbele al Country Hemos hecho muchos bloopers Y bueno, toda esta felicidad me recuerda De darle el agradecimiento a la gente que nos ve La gente que le comenta, que da like Que comparte Que nos sigue Nos dan un apoyo que la verdad No podemos evaluar O sea, es inmensamente Estamos agradecidos con ustedes Y yo quiero mandarle un saludo a todas estas personas Y en especial a Rishi Pastrana ¡Uuuu! ¡Mi Rishi! ¡Saludos! Desde Súbele al Country ¿Sabes qué se te quiere? Y también a una personita por ahí Que nos ha estado comente y comente, ¿verdad? Sí, sí Está una gran señora, ¿verdad? Nuestra ex mamá de un alumno La señora Magdalena ¡Qué bárbara señora! Ahí vemos que nos sigue Vemos que le da like Y no conoce, fíjate No conoce mucho el Country Pero se está empapando Y está conociendo Y muy bonitas personas Y le está gustando Le está gustando Igual por aquellos que comparten siempre En nuestros programas Que es Gabriel Barraza Beto Beto ¿Villeto? Beto Miller Miller Beto Miller Adrián Sosa Perdóname, Beto Si estamos del pendiente Y les agradecemos mucho Mejor no hay que Después nos quedamos ahí luego Pero muchas, muchas gracias A mi hijo Alberto Maquita Que también nos reclama Que no le mandamos saludos Mi amor, te amo Te extraño Y te quiero con todo mi corazón ¿Alguien más? Quiero comentar Que este 21 de octubre Va a ser DJ Contest En la página de Subir al Country Está como patrocinador Del DJ Contest Donde va a ser Va a ser una Un concurso de DJs Los mejores DJs De aquí de De Ciudad Juárez, Chihuahua Se van a llevar Excelentes premios Este 21 de octubre Por ahí vamos a estar anunciando En la página de Subir al Country Patrocinador oficial Sube a Conti DJ Conti Un saludo para mi amigo Dani También Hay muchos Danis Dani DJ Dani DJ Que es un excelente Este Que se dice DJ De música Conti Que por ahí lo vemos En las fuentes también Pero Dani muy joven Ay no es cierto Ya no voy a hablar de la edad No es cierto Convórtate Dani Es lo que te pasa Después ya me quitan Aquí Me cambió por el cuaco Bueno Muchas gracias Y recuerda Aquí en cualquier estado emocional En el que te encuentres ¡Uh! ¡Soy en el country! 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 Gracias.